¿Y para qué te arenques, Nicoy? Tú me vas a ver, ¿para qué te arenques, Daniel? ¿Para qué será que esta mujer compró arenques ahora, Dios mío? ¿Pero para qué fue que tú compraste estos tres arenques, Nicoy? Mire, Daniel, hazme el favor que te esté quieto, que esos arenques son para ti. Sí, Nicoy, ¿pero cómo tú lo vas a cocinar? Yo no sé, lo que yo sé es que son para ti esos arenques, tú te lo tienes que comer todo. ¿Y cómo me voy a comer yo estos arenques, mujer? Tienes que comértelo porque te hacen falta. ¿Y por qué me hacen falta, eh? Tú muy bien sabes lo que tú me hiciste a mí anoche. ¿Y qué yo te hice anoche, eh? Tú muy bien lo sabes, oíste, no te me hagas. ¿Qué yo te hice, mujer? El arenque da energía. ¿Cómo así? Y te despierta más. ¿Cómo así, Nicoy? En lo que yo agarro, me meto al baño a bañarme, para salir exquisita, olorosa, para que tú agarres y me des cariñito. Entonces, cuando yo salgo, te agarro durmiendo. Ajá, Nicoy, pero si me dio sueño. ¿Que me dormiste anoche? ¿Y me dejaste así? ¿Entonces arenque, para que tú no me dejes a mí así? Oye, esa bañe, ¿qué es esto, Dios mío? Te me va a comer todo el arenque, oíste. Pero yo no me puedo comer eso otro arenque. Yo no sé, tú te me lo comes como sea, pero te lo comes. Pero qué situación con esta mujer. Ya está bueno. Todos los días te me duerme. Y de uno y ya. ¿Eh? De uno y ya. Ay, Dios mío. El arenque te va a dar energía, cómetelo. Vamos a ver si da pa' agua ahora. Está flojo. Oye, mami. Ya le compré el arenque, marido mío. Oye, Nicoy. Pero yo metí arenque con yuca, mujer. Oye, mami. ¿Qué quiere que a mí quiere el arenque con yuca? Claro que sí, pero no así ni que vacío. No, que te lo comas puro. Que así es mejor. ¿Y por qué es puro, Nicoy? Porque tú estás muy grandito. ¡Wi-Fi! Claro, mami. Agarro yo y salgo de baño muy exquisita, olorosa. Y cuando yo veo este espectáculo, el marido mío se durmió. Me dejó aquí. ¿Cómo que estoy blandito? Muy blandito está. Hasta la May lo sabe. ¿Qué es esto, eh? Sí, yo le voy a decir a él. Está bien. Óyeme, que dice mami que te come ese arenque así. ¿Y cómo tú te pones a estar hablando vainas personales con tu mamá? Pero ella es mi mamá que tiene que ver eso. Ella es mejor que me da consejo a mí. Que me dijo a mí que te diera arenque, arenque. ¿Eh, ma? ¿Tú sabes qué me dijo ella a mí? Que agarrara los cascos del arenque y te lo echara en una mamá Juana para que tú te lo bebieras. Esto es para este laima. Y te ponga duro porque tú estás muy flojo, muy blandito. Cómete eso, esté rápido. Ay, Dios mío. Esta noche me voy a meter al baño y voy a salir exquisito, oíste. Espero yo que tú ya te fuiste porque estás blandito. Cómetelo. Cómetelo, cómetelo. Esto nunca se había visto en la vida real. Un hombre blandito. No. Ay, pero qué jaitura de arenque. Mira, lindo. Me dejaste lo más importante. Pero yo me comí los tres arenques, ya, Nicole. Y me dejaste los tres cascos igualitos. ¿Eh? ¿Eso es lo mejor del arenque? Es que lo que tú quieres, que yo me coma los cascos también. Claro, mi amor. Y mira, te lo eché en romo para que te lo beba. Porque esto es lo que te va a poner a ti duro y que te quita los blanditos eso. Oye, esa vaina, tres cascos de arenques en romo. ¿Te me bebes ese rom? Porque eso es lo que te va a poner a ti duro. Te va a quitar los blanditos. Con esta mujer no hay quien pueda, Dios mío. Eso es lo más bueno del arenque. El casco. Eso es lo que te va a poner a ti fuerte. Pues ya, Nicole, me lo voy a beber. Pero tú me vas a emborrachar y con casco de arenque. Vérate lo que es eso, nena. ¿Eh? Así que no andan ustedes los hombres macho alfa en la calle. ¿Eh? Y no dan para nada. ¡Ay, Dios! Hacerle pasar vergüenza a uno como mujer. ¡Hum! Bébate eso que está brandito. Ahorita no operas algo exquisito en la habitación. Vamos a ver si funciona contigo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!